Un día voy a ser otra distinta Un día voy a ser otra distinta Bueno, aprovechando el pedazo de día que hace Y que estamos en uno de los puntos de altitud más molones de todo Formigal Vamos a subir hasta allá arriba Para hacer unas tomas de toda la perspectiva de la zona de Izas Entre picos de montaña Un valle espectacular Con unas vistas de gozo absoluto Eso sí, la subida ¿Sube o qué hace? Vaya paseo infernal Ya podéis ver Todo el dominio que hay De la estación Clava, clava Estamos muy mayores Nos queda este poquito Vamos Vamos Conseguido Podemos disfrutar de esta maravilla Ya Keep on tight Keep on tight Keep on tight Keep on tight Woohoo 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 Un día voy a ser otra distinta Un día voy a ser otra distinta Un día voy a ser otra distinta